Qué hipócritas que son los medios, los periodistas, recién escuchando a la Nata en la radio y a todo su equipo, horrorizados de los planeros, con mucha razón, porque lo comparto, hablando de las generaciones perdidas, hablando del populismo, que el kirchnerismo creó los movimientos sociales, y que toda esta gente, cada día es más, porque son generaciones de vagos, abuelos, padres, nietos, vagos, que no conocen la cultura del trabajo y que nadie se anima a sacarlos, porque dicen que explota el país, y que los giles, como vos y yo, los tenemos que pagar. Coincidimos. Pero sería bueno recordarle a la Nata y a todos los periodistas y a los medios, a los que hablan así, tan escandalizados, que señalaron ustedes, los periodistas, a los que estábamos en contra de eso, hace muchísimos años. Y recordarles, a los desmemoriados, que el proceso del 76, la lucha que encabezó el general Videla, era contra estas mierdas, contra todos estos que implantaron este sistema, que hoy, nadie sabe cómo desactivar. Nos merecemos lo que nos pasa, por desmemoriados y desagradecidos. Por creer los versos del populismo, y de los políticos de cuarta, que nos vienen gobernando hace 40 años o más. Así que, es momento de ser sensato. Por supuesto que hace falta sangre, cambie lo de la Argentina. No hay ninguna otra manera, porque cuando vayan a manifestarse, si hay un presidente con pelotas, los tiene que correr a tiros. Y no asustarse por un muerto o por 10. Y si no te gusta lo que digo, es porque también te mereces vivir en este país que cada vez huele más a caca, a mierda, por gente desmemoriada y desagradecida, que no valoró el gran país que tuvimos, y que ahora nos estamos convirtiendo en una gran villa miseria. Igual que Cuba, igual que Venezuela. Este no era el país que soñaron nuestros próceres. ¿Vos querés seguir viviendo este país? Yo no. Yo prefiero que arda el escarmiento antes que esto termine convirtiéndose en algo que yo no quiero. Y si no, todos a vivir afuera. Pero qué triste, ¿no? Un país de patriotas, gobernado por hijos de puta, por zurdos y comunistas. Y los medios, desmemoriados y desagradecidos. Soy Carlos Pampillón, de Renacer Federal. Por supuesto que hacemos política y dentro de la ley. Pero eso no me impide hablar cuál es la verdad. Nos vemos. ¡Viva la patria, carajo!